y hola qué tal aventureros sean bienvenidos a un nuevo vídeo más de terror y paranormal porque digo paranormal le está pasando cosas extrañas a la casa de Yolo Aventuras pero en especial hoy vamos a hablar de Yolo y la maldición de Gila todo comenzó cuando el oso de peluche llegó a la casa la cual sucedían cosas extrañas entonces Yolo para saber y descubrir quién era el ente que estaba ocurriendo las cosas malvadas Yolo recurre a conseguir la ouija y invocar al ente y preguntar su nombre ¿Gil? ¿Gil? ¿Cómo que gil? ¿Qué? ¿Gil? ¿Gil? Desde ese día supimos que el nombre del ente era Gila la cual Gila era una bruja que hacía maldiciones y hechizo y había invocado el ser el espíritu maligno en el oso pero después del oso pasó algo extraño y ya no era de Gila era Leviatán recuerdan esta escena cuando el capitán Yolo destruye el oso y encuentra una muñeca maldita pero esa muñeca maldita no era Gila sino o era otro ente superior otro ente más aterrador y miren porque sé que no era Gila y era Leviatán porque Yolo recurre nuevamente a la ouija dentro del oso es Gila o sea Gila eres tu muñeca ¿Qué? ¿Qué? ¡Hey vamos! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ay mira como se mueve los cuadros! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Mira como hacen las velas! ¡No se salgan, no se salgan! ¡Ok! ¡Pero no! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Hey! Mira los cuadros ven venjen Me cayó algo encima ¿Qué? Leviatán Leviatán Luego de haber hecho estos sucesos El Capitán Yolo había sido poseído Y muchos problemas ocurrían en la casa de Yolo Aventuras Ahora, ¿qué está pasando en este momento? Estos últimos días anteriores en la casa de Yolo Aventuras Vimos que Nando, Panda y Yolo estuvieron jugando al juego de la Copa Algo similar al juego de la Ouija ¿Y qué tiene de malo esto? ¿Por qué Yolo podría estar poseído? ¿O por qué a Yolo le caería una maldición? Porque empezaron a jugar un juego en donde se contactan con entes malignos La cual puede ser cualquiera Y yo digo que la maldición es de Gila Pero a la vez pienso que a través de Gila Aparecerá el ente superior El ente Leviatán ¿Y por qué digo que le cayó la maldición a Yolo? Porque cuando estaban jugando El Capitán, vamos a ver un momento acá El Capitán saca la mano antes de que termine el juego Y eso significa que si no termina el juego El ente se puede escapar Y puede estar en la casa de Yolo Aventuras Miremos el momento exacto En ese momento Yolo escapa del juego Y por ese motivo la maldición caería hacia él Ahora, ¿por qué digo que para mí es Leviatán y no es Gila? Mira, miren este momento en donde Yolo empieza a jugar con un muñeco voodoo Miren, un muñeco voodoo puede ser como la muñeca Y la muñeca era Leviatán En este caso vamos a ver un muñeco voodoo Y puede ser que el ente haya caído nuevamente en ese muñeco Empieza a ocurrir cosas extrañas Yolo empieza a hacer un ritual Empieza a invocar Y recuerden que para mí la maldición de Gila Comenzó en este momento Y a través de esa maldición aparece el ente Leviatán Se hundió, o sea, what the fuck Se movió el muñeco voodoo ¿Por qué sucede eso? Y no solo eso, quiero que vean Voy a adelantar la parte del video Pero hay una escena en donde desaparece What the fuck Y no había nadie en ese sitio Vamos a verlo No, no, no No puede ser No está Aquí está la sala Pero Pero no está el muñeco en ningún lado Así serían mis conclusiones Y podría decir que una nueva maldición Algo aterrador Podría pasarle a los aventureros Comenta en el video Déjame tu comentario Comparte Y dime ¿Qué crees? ¿Otra vez habrá una maldición? Ahora dime en tu comentario ¿Es Gila? ¿O es Leviatán? ¿Es Gila? 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 ¿Es Gila?